Hipnotismo de un flágelo dulce tan dulce Cuero, piel y metal, carmín y charol Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Cada lágrima de hambre el más puro néctar Nada más dulce que el deseo en cadenas Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Canción animal Canción animal No me sirven las palabras gemir es mejor Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor Más se pide y se vive Más, más, oh Más se pide y se vive Canción animal Canción animal Canción animal Canción animal Canción animal Canción animal